Según mi madre tenía dos años acá y fue la primera vez que toqué el agua a la playa. Que yo le pregunté, teniendo nueve años, si ese río se podía cruzar nadando. Acá tenemos la derrota ideal. Claro, esta es la derrota ideal. Este es el punto de salida, el derrotero ideal hasta llegar a Punta Lara. Tenés que ir aplicando la ley de la esponja, que te vas deprimiendo de a poco. El río sabe que tenemos un proceso hecho y bueno, ahora hay frutón. Este cruce podría ser un premio a tos de trabajo de muchos años. ¡Vamos! 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 Hago 60 abrazadas, vamos de más de 3 kilómetros. Ahora lo voy a poner de este lado para que no se nos vaya. Necesito que vos vengas al lado del bote, no te vayas solo. El problema es que es la correntada. Ya entramos las 8 horas Estás relajando demasiado capaz A ver si te puedo enfocar un poquito Al principio los sueños parecen imposibles Luego improbables Y terminan siendo inevitables Y bueno, yo creo que esa frase Resume mucho de esta preparación Yo el río de la plata lo voy a cruzar Sea en este intento o sea en otro Y estoy seguro de eso